Como siempre acá en Europa pasas Están regalando manzanas Masajitos Qué rico Mira qué lindo Ahora, cuál es el motivo Que dice Vamos a hacer una pausa Y te pueden hacer un masaje Y puedes ganar algo Mira, la gente se lo lleva Me faltó mi bolsa Mira qué rico Madrún y chén Madrún y chén Madrún y chén Madrún y chén Madrún, marketing Ah, ya, ok Reclamé Reclamé, marketing ¡Muy bien! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Adiós! ¡Para Perú! ¡Adiós! 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 ¡Wow! Mira, todo el mundo se sirve. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡No traje bolsa! ¡Mmm! ¡Su masajito! ¡Qué rico! Bueno, Europa Passage siempre tiene diferentes eventos. Y, bueno, tengo un playlist. Espero que lo veas, que te suscribas, que lo compartas. Este es un sitio que hay de mucha alegría, muchos eventos y como siempre me despido de ti como un... Aún fíjense.